Yo no sé que tú pasas en tus manos, yo no sé, yo no puedo, a tus besos otra vez, yo no sé. Señoras y señores, de Puerto Rico para el mundo, K-Y, yo no puedo, yo no sé, yo no sé. Señoras y señores, de Puerto Rico para el mundo, K-Y, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Señoras y señores, de Puerto Rico para el mundo, K-Y, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Señoras y señores, de Puerto Rico para el mundo, K-Y, yo no puedo, 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 yo no puedo. Señoras y señores, de Puerto Rico para el mundo, K-Y, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Señoras y señores, de Puerto Rico para el mundo, K-Y, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Gracias.